Hola y bienvenido. Ya sabemos que el Araven nos permite desarrollar aplicaciones web. A veces utilizando autenticación, a veces utilizando Vue.js, otras veces utilizando React, pero al final lo que nos permite es desarrollar aplicaciones web que van recargando la página y van mostrando las rutas que nosotros tenemos definidas a los usuarios. Pero también nos permite utilizar su sistema de broadcasting. Si no lo conoces, es una herramienta súper importante y muy útil cuando tienes que desarrollar aplicaciones en tiempo real. Aquí vamos a cubrir un ejemplo completo utilizando Laravel Ecoserver. La idea es, utilizando Laravel, Socket.io y Redis, poder generar una aplicación que trabaje en tiempo real. Es muy fácil de configurar, lo único que tienes que tener en tu equipo instalado es Node.js, Redis y Laravel a partir de la versión 5.3. Con eso tenemos más que suficiente. Bien, así que vamos a crear un ejemplo partiendo de cero. No vamos a tener absolutamente nada. Así que vamos a crear primero el proyecto. En Laravel Echo, que es la tecnología que vamos a utilizar, tenemos disponibles tres canales. Nosotros en este vídeo vamos a cubrir dos canales. Los canales privados y los canales públicos. Los canales públicos son canales que están abiertos a todo el mundo y no se lo enviamos a nadie en concreto, sino a todo aquel que está escuchando ese canal en ese momento, ese canal y ese evento. Y luego además tenemos los canales privados. Los canales privados son súper útiles, por ejemplo, cuando quieres enviar una notificación en tiempo real a un usuario en concreto o cuando quieres crear una sala de chat privada para comunicar el usuario A y el usuario B. Entonces podemos emitir a un canal concreto, a una sala concreta o a dos usuarios concretos. Bien, así que esa es la idea. Utilizar canales públicos y canales privados. Por eso añadimos aquí el flag de autenticación para crear este proyecto utilizando Laravel New, Laravel Echo Show que talló, out y así crearemos el sistema de autenticación de Laravel para crear un usuario y ver cómo enviar eventos a canales públicos y también a canales privados. Una vez hemos creado el proyecto y hemos accedido al directorio del proyecto, vamos a ejecutar el comando con pause require predis predis. Bien, esta herramienta nos va a permitir utilizar Redis en nuestro proyecto con Laravel. Redis en este caso no se va a encargar de gestionar la base de datos. Las bases de datos de Redis trabajan con clave valor. Te voy a añadir una descripción completa para que entiendas de qué tragan. Esta es la mejor descripción que hay en la web, creo, sobre Redis. ¿Qué es Redis? Redis significa Remote Dictionary Server, servidor de diccionarios remoto. Es un rápido almacén de datos clave valor en memoria de código abierto que se puede utilizar como base de datos, caché, agente de mensajes y cola. Nosotros lo vamos a utilizar para las colas. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con este tipo de aplicaciones, aplicaciones en tiempo real, tenemos un problema. Y el problema es que podemos tener muchos usuarios conectados al mismo momento y si estos usuarios envían una petición al momento y son peticiones que se tienen que servir en tiempo real, al final podemos colapsar el servidor. Para ello, Laravel nos ofrece una solución que es utilizar colas y nosotros las vamos a utilizar con Redis. Así que tenemos que tener en nuestro equipo instalado Redis para poder, ejecutando un comando, estar escuchando en el puerto 6379 que es el que nos ofrece por defecto Redis y así vamos a poder, a través del Laravel Echo, procesar todos los eventos con Redis. Bien, así que esta es la mejor descripción sobre Redis que yo he encontrado en la web a través de Amazon Web Services y ahora sí seguimos con nuestro proyecto. Ejecutamos el comando para instalar Predis, que es el paquete de PHP que nos va a dar la disponibilidad para trabajar con Redis en Laravel y una vez lo hemos instalado, vamos a volver a nuestro proyecto, aquí lo tenemos abierto y vamos a ir al archivo .em para modificar desde Divi Connection hasta abajo, al final modificamos muy poco que yo te lo paso a explicar para que no tengas ninguna duda. Lo más importante que hacemos aquí, bueno, primero configuramos la base de datos que voy a utilizar que va a ser la base de datos Laravel Echo que ya tengo creada en mi DBMS que es DataGrip el que utilizo y después, importante, utilizar el Broadcast Driver y la conexión para las colas utilizando Redis. Bien, además, utilizamos el host de Redis que viene por defecto, el localhost 127.0.0.1 no tenemos password, aunque lo podríamos configurar en el archivo de configuración de Redis y utilizamos el puerto por defecto 6379 que también lo podríamos cambiar al momento de lanzar Redis en nuestra máquina. El puerto del Laravel Echo por defecto es el 6001 y veremos que lo utilizamos más adelante. Con esta configuración podemos cerrar el archivo .em y venir al directorio config y al archivo database. Si bajamos al final del todo, veremos que tenemos aquí la configuración de Redis. Si nos fijamos también veremos que utiliza phpRedis, así que vamos a cambiar esto de aquí, lo eliminamos y añadimos lo siguiente. Al final lo que hacemos es decir que el cliente de Redis va a ser Predis en lugar de phpRedis y aquí eliminamos el prefijo de las bases de datos que se van a poder crear. Esto es simplemente para no tener un prefijo cuando vayamos insertando información en que nosotros realmente no vamos a utilizar las bases de datos de Redis en este caso, sino que solo vamos a utilizar, como he comentado anteriormente, las colas. Bien, así que esta es la pequeña configuración que tenemos que hacer para utilizar Redis en nuestro proyecto. Ahora nos dirigimos al repositorio del Laravel Echo Server y este es el repositorio, el proyecto, el paquete que vamos a utilizar. Para poder instalarlo, por aquí tenemos los requisitos, simplemente tenemos que instalar de forma global Laravel Echo Server. Bien, con esto vamos a tener la herramienta en la línea de comandos Laravel Echo Server para poder, en este caso, inicializar nuestro proyecto. Recuerda que este mes hemos publicado cuatro cursos para este trabajo completo. Lo que estamos viendo aquí es el contenido de este primer curso, que es lo que vamos a cubrir aquí y el resto son temas mucho más avanzados como, por ejemplo, definir un support chat, autenticación con Laravel Sanctum, utilizando cookies y API tokens, que después convertimos en una aplicación móvil con React Native y como servidor, como backend, Laravel Echo para desarrollar aplicaciones móviles en tiempo real. Así que si te interesa aprender a trabajar a fondo con Laravel Echo, Choquetayaw, Vue.js y React Native, no te pierdas estos cursos. Y sobre todo este, si eres programador de Laravel, porque aprenderás a programar aplicaciones móviles con React Native, aunque no tengas conocimientos. Yo te lo voy a explicar todo paso a paso. Solo necesitas conocimientos de JavaScript y de HTML. Obviamente también de Laravel. Y con el curso que estamos viendo ahora, vas a cubrir todas las necesidades para poder trabajar con Laravel Echo. Así que volvemos a un terminal. Y aquí, ya teniendo instalado Laravel Echo Server de forma global, ejecutamos el comando Laravel Echo Server init. Bien, para inicializar nuestro proyecto. Así que lo ejecutamos y nos va a hacer una serie de preguntas. Todo esto lo vamos a poder modificar luego. Primero nos va a preguntar si queremos ejecutar en modo desarrollo. Le decimos que sí. Si el puerto que vamos a utilizar va a ser el 6001. Si recordamos en archivo.em le hemos dicho que sí. ¿Qué base de datos vamos a utilizar para los canales de presencia? Le vamos a decir que Redis, aunque no vamos a utilizar canales de presencia, que son el tercer canal que tenemos disponible, públicos, privados y de presencia. El host del servidor de autenticación de Laravel. Lo vamos a dejar así, luego lo cambiamos, no te preocupes. Si vamos a servir con HTTP o con HTTPS, vamos a servir con HTTP en nuestro caso. Si queremos generar un client ID y una key para la API HTTP, le vamos a decir que no, pero sería muy fácil crearla si tenemos comandos en Laravel Echo Server para poder hacer esto. Y si queremos permitir al final cross-domain. Bien, le vamos a decir también que no porque en nuestro caso no lo editamos. ¿Dónde queremos guardar el archivo de configuración? Pues en el archivo laravelecoserver.json en la raíz de nuestro proyecto. Si volvemos al proyecto y cerramos este directorio y bajamos al final del todo, veremos que se acaba de crear este archivo de aquí. Bien, aquí está toda la configuración que necesitamos para poder conectar con Socket.io desde nuestro proyecto. Lo primero que vamos a cambiar va a ser el host de autenticación, donde le vamos a decir que queremos utilizar lo que nos ofrece PHP ArtisanServe, bien, que es 127.0.0.1.8000. Después, si bajamos, veremos aquí que tenemos, si estamos en modo desarrollo, le decimos que sí, true, y aquí podemos especificar también el host en el que vamos a estar trabajando. En este caso la información la añadimos sin el protocolo, simplemente ponemos el host, el puerto 6001, el protocolo HTTP, y aquí abajo tenemos más información, vamos a revisar, vale. Y todo esto aquí ya lo podemos dejar así, no tenemos que hacer ninguna configuración más. Aquí sería para permitir otros orígenes, podríamos hacer la configuración en true, añadir los orígenes, añadir los métodos y las cabeceras. Bien, así que este sería nuestro archivo de configuración y lo podemos cerrar. Con esto ya tendríamos Laravel Echo Server configurado. Volviendo a un terminal, vamos a ejecutar el comando npm install laravel echo socketio client con el flag save. Bien, son las dos dependencias que vamos a necesitar, laravel echo y socketio client. Estas nos van a ayudar en el cliente para poder conectarnos con Laravel Echo Server y poder desarrollar al final una aplicación en tiempo real. Así que ejecutamos este comando en la raíz de nuestro proyecto y esperamos a que finalice. Una vez ha terminado, volvemos a nuestro proyecto y vamos a venir al directorio resources.js bootstrap.js. Si bajamos al final del todo, veremos que aquí tenemos la configuración para trabajar con window.eco, bien, donde se crea la nueva instancia de echo. Aquí por defecto la configuración que viene es con Pusher, que es una plataforma que nos permite hacer justamente esto, desarrollar aplicaciones en tiempo real con Laravel Echo utilizando otro broadcaster. En este caso sería Pusher. Nosotros en lugar de Pusher vamos a utilizar socketio. Pusher es una plataforma que te permite utilizarla de forma gratuita hasta un determinado número de eventos. Bien, puedes utilizarlo durante mucho tiempo y puedes hacer las pruebas que quieras con esta herramienta. El problema es que no todas las empresas quieren trabajar con plataformas de terceros y muchas prefieren tener su propio servidor para gestionar toda la información que pasa en su aplicación por sus propios canales, no por canales de terceros. Bien, la gente es mucho de su información, es algo completamente lógico y no quiere compartirla con los demás. Así que nosotros vamos a reemplazar este trocito de código desde donde tenemos el import hasta aquí por el siguiente. Con esto ya tendríamos configurado Laravel Echo en el cliente. Fíjate que en lugar de utilizar Pusher utilizamos socketio y aquí tenemos una variable que se llama window.laravel Echo Port. Esta variable la vamos a configurar más adelante, así que no te preocupes. Y el medio de transporte le vamos a decir que va a ser vía WebSocket. Así que con esta configuración ya lo tendríamos todo listo y lo que tenemos que hacer ahora para que se genere bien los assets con los que hemos modificado es volver a un terminal y ejecutar el comando yarn dev. Bien, esto va a coger todo lo que está en el directorio resources. Podemos venir a nuestro proyecto JS, SAS, lo va a compilar y lo va a meter todo en el directorio public JS y CSS. Bien, ya se han generado todos los assets y con eso ya tendríamos esta parte también configurada. Nosotros vamos a tener dos eventos. Bien, los vamos a manejar por dos canales distintos aunque lo podríamos hacer de otra forma. En nuestro caso para crear un evento que es lo que nos va a permitir utilizando Laravel poder invocar de alguna forma al Laravel Echo para que se ejecuten el sistema de broadcasting y emitir a los clientes en tiempo real. Vamos a ejecutar el comando phpArtisan makeEvent y el evento va a ser publicMessage. Bien, le podemos llamar como queramos, podemos ser súper originales pero con esto va a crear una clase que se va a llamar publicMessage y vamos a poder emitir este evento más adelante. Así que ejecutamos este comando y vamos a volver a nuestro proyecto. Dentro del directorio app se ha creado el directorio events y aquí tenemos el archivo publicMessage del que estábamos hablando. Aquí tenemos una serie de threads que utiliza y estos threads se tienen que quedar. Lo que tenemos que cambiar aquí es que debemos decirle que esta clase debe implementar show broadcast. Bien, debe emitir, debe notificar y además también si quisiéramos podríamos hacerlo con show broadcast now. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Show broadcast se va a emitir a través de las colas, en este caso utilizando Redis y si lo hacemos con show broadcast now lo que va a pasar es que va a saltarse las colas y automáticamente va a emitir. Bien, así que es una herramienta que podemos utilizar pero siempre es mucho mejor utilizar las colas. Aunque tarde unos segundos más es mucho mejor porque nuestro servidor lo va a agradecer. Si seguimos bajando tenemos aquí el constructor. En el constructor podríamos inicializar información. Bien, podríamos ponerle aquí un usuario al que accederíamos desde aquí o un mensaje al que podríamos inicializar desde aquí y definirlo como una propiedad de la clase. Esto cuando creemos la instancia de este evento lo podríamos pasar perfectamente. Broadcast on, ¿dónde queremos emitir? Date cuenta que está utilizando por defecto un canal privado. Vamos a modificar esto de aquí para en lugar de utilizar un private channel vamos a utilizar un channel. Esto es un canal público y le vamos a llamar public message channel. Le podríamos quitar el public, lo podríamos llamar de otra forma, eso es indiferente, le puedes llamar como desees. Bien, y además vamos a decir también que en el método broadcast public function vamos a emitir el evento con el nombre y aquí retornamos el nombre del evento, en este caso message event. Bien, de esta forma en el cliente vamos a estar conectados a este canal y escuchando este evento. Y para terminar, si quisiéramos retornar información en este evento para el que el cliente la pueda recuperar, haríamos broadcast with. Y lo que hacemos es un return del message, esta notificación es un mensaje público y esto lo podríamos recuperar como vamos a ver más adelante en el cliente. Bien, así que esta es una clase de evento típica, sencilla, llamada public message que vamos a poder utilizar. Recuerda que estamos utilizando un canal público. Así que ahora vamos a ver un ejemplo con un canal privado. phpArtisan makeEventPrivateMessage. Bien, ejecutamos este comando para crear otro evento, en este caso llamado private message. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo de antes. Entonces, implementamos showbroadcast y ahora vamos a definir aquí, en el constructor, utilizando el modelo user, un usuario. Vamos a decir que queremos actualizar la documentación y que queremos iniciar las propiedades. Bien, por lo tanto, de esta forma tan sencilla tenemos un usuario como propiedad de nuestra clase, que es de tipo user, del modelo user. Y aquí lo inicializamos para que tenga el valor de lo que le vamos a pasar en el constructor. Es decir, cuando creemos la instancia del evento private message, le vamos a pasar el usuario identificado actualmente y es el que vamos a recibir aquí. Bien, en el broadcast on, en lugar de tener esto, vamos a modificarlo por lo siguiente. Aquí lo podríamos hacer como nos indica Laravel, que es utilizando app.user.yelid del usuario. Esto, ¿para qué nos sirve? Bueno, esto lo vamos a utilizar en las rutas de canales para poder notificar a un usuario en concreto haciendo una pequeña comprobación. Bien, todos los canales que son privados, automáticamente Laravel les añade el prefijo private. Bien, así que cuando queramos acceder desde el cliente, tenemos que tener en cuenta que este va a ser un canal privado y tenemos que acceder con el método private. Bien, lo que hacemos es message channel punto y el id del usuario, así solamente vamos a querer notificar a este usuario. Vamos a tener también el broadcast as, le vamos a llamar exactamente igual porque lo vamos a ejecutar por otro canal y es completamente funcional hacerlo de esta forma. Y para finalizar, broadcast with message, esta notificación es un mensaje privado. Bien, así ya tenemos los dos canales, el canal público, el canal privado, lo tenemos todo manejado a través de un par de eventos completamente diferentes y ahora lo que tenemos que hacer es venir a las rutas y modificar las rutas de canales. Lo que te comentaba antes, tenemos aquí lo que nos ofrece Laravel, app.user.id. Nosotros vamos a modificar esto y lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Si venimos a nuestro evento privado y miramos como le llamamos al canal, es message channel, así que vamos a coger esto de aquí y vamos a reemplazarlo por esto de aquí. Hacemos lo mismo, lo único que te quiero enseñar es que entiendas que esto de aquí lo podemos modificar para ponerlo a nuestras necesidades. Y este id de aquí es justamente el id que le pasamos aquí, que lo recuperamos. Como es un canal privado, Laravel va a saber quién es este usuario y lo que va a hacer es comprobar que si el id del usuario es igual al id que le estamos pasando y en ese caso se va a poder emitir el evento, en otro caso nos devolvería un 401 conforme no tenemos acceso. Ahora tenemos que tener en cuenta una cosa súper importante. Si venimos al Laravel Ecoserver, veremos que estamos utilizando este endpoint. Bien, dentro de nuestro host, de nuestro servidor local, broadcasting out. ¿De dónde sale esto? Si venimos al sistema de rutas, php artisan, road list, vamos a subir y veremos que no tenemos aquí ninguna ruta que se llame así. Bien, esto lo podemos ver aquí rápidamente, no hay ninguna ruta que se llame así. ¿De dónde sale esta ruta? Muy sencillo, tenemos que ir al directorio de configuración y concretamente al app y a la sección de providers. Si seguimos bajando, encontraremos la sección de providers. Justo aquí la tenemos y tenemos que ir al final de esta sección, donde tenemos comentado el broadcast service provider. Vamos a descomentarlo, volvemos al terminal y ejecutamos de nuevo el mismo comando. Bien, si revisamos ahora, veremos que aquí tenemos el broadcasting out, que es justamente lo que nosotros en Laravel Ecoserver le estamos diciendo, broadcasting out. Así que esto es lo que nosotros vamos a utilizar para comunicarnos. ¿Y cómo se generan estas rutas? Pues muy sencillo, si venimos a los providers, app providers, broadcast service provider, veremos que aquí tenemos el broadcast routes, bien, que es el que hace posible que se generen todas estas rutas y además incluye las rutas de canales. Así que esta es la configuración que tenemos que entender, que nos ofrece Laravel para que todo este sistema funcione. Llegados a este punto, lo que necesitas es tener instalado Redis en tu máquina. Bien, yo no trabajo con Windows, siempre trabajo o con Linux o con Mac. Aquí te voy a dejar los comandos que yo sé que te van a servir para trabajar con cada una de las plataformas, pero con Windows no te puedo ayudar mucho porque no trabajo con Windows directamente. Para hacerlo con Linux podemos utilizar el comando apt y hacer la instalación de Redis Server en nuestro equipo y simplemente ejecutando estos comandos lo vamos a tener todo corriendo. Bien, si estás en Windows y tienes la posibilidad de utilizar un terminal con el comando wget, vamos a poder hacer la instalación y ejecutando el comando make, ejecutar src Redis Server. Bien, con esto vamos a tener la posibilidad de tener Redis corriendo. Y si estamos en Mac, simplemente bribu install Redis y con esto vamos a tener la posibilidad de ejecutar los comandos que voy a estar ejecutando a continuación. Así que llegados a este momento, lo que tenemos que hacer es, yo voy a abrir 5 terminales que son los que voy a necesitar y empezaremos por el primero para levantar Redis. Redis Server, utilizando el archivo de configuración de Redis en el puerto 6379 que es el que viene instalado, el que viene configurado por defecto. Bien, muchas veces cuando ejecutas este comando suele aparecer este error. Para solucionarlo, lo que tenemos que hacer es ejecutar Redis y en este caso CLI shutdown. Bien, esto va a parar el proceso que se estaba ejecutando y nos va a dejar volver a levantar Redis de una forma completamente normal. Aquí tenemos Redis de nuevo corriendo y nos dice que ya está listo para aceptar conexiones en el 6379. Bien, aquí tenemos el proceso que se está ejecutando. Lo segundo que tenemos que hacer es ejecutar el comando larabel echo server y en lugar de init ejecutamos start. Como tenemos el proyecto configurado, todo tendría que estar funcionando. Ahora nos dice que tenemos un problema porque no puede ejecutar, vale, 127.0018000. Así que vamos a limpiar y vamos a ejecutar aquí php artisan serve primero. Vamos a levantar nuestro servidor del larabel. Aquí lo tenemos corriendo. Y vamos a hacer una pequeña modificación porque creo que aquí en el larabel echo server... Ok, aquí está mal. Este 8000 no tiene que estar. Simplemente tiene que estar el host. El puerto lo tenemos aquí. Ese es el error que estábamos recibiendo. Ahora sí, volvemos aquí y ejecutamos de nuevo larabel echo server start. Bien, ejecutando este comando ahora nos dice que sí, que se está ejecutando en 127.001 en el puerto 6000. Y fíjate lo que pasa si venimos al primer terminal y paro este proceso. Como sabe que está conectado con Redis, todo empieza a fallar. Bien, aquí tenemos un montón de fallos porque no sabe conectar con Redis. Así que es importante que estemos ejecutando Redis para que el larabel echo server se pueda conectar correctamente. Vamos a limpiar para ver que todo está funcionando bien. Y de nuevo podemos ver que el servidor ya está listo. Está escuchando para los eventos HTTP y para los eventos de Redis. Una vez tenemos Redis y el larabel echo server, en otro terminal, php artisan kiwi work. Bien, para poder procesar las colas de nuestra aplicación. Dejamos este comando corriendo en un terminal. Esto lo que va a hacer es que cuando estemos utilizando Show Broadcast en los eventos, se van a despachar las colas desde aquí. Así que va a haber un processing y un processed conforme los eventos se están procesando correctamente. Con todo esto, este terminal de aquí nos sobra. Vamos a abrir en 127.0018000. Aquí tenemos la página de welcome, que es la que vamos a utilizar y la vamos a modificar. Así que vamos a nuestro proyecto, buscamos el archivo de welcome.blade y eliminamos todo su contenido por el siguiente. Vamos arriba y empezamos por arriba para ver qué es lo que estamos haciendo. Bien, cuando utilizamos la comunicación segura con el sistema de broadcasting, debemos utilizar el CSRF token porque lo utiliza Laravel. Así que siempre es recomendable tenerlo en la metaetiqueta CSRF token como hace Laravel. Bien, aquí tenemos un ID, un DIP con un ID, chat notification. Aquí es donde vamos a mostrar los mensajes, tanto públicos como privados. Windows.LaravelEcoPort, si recordamos el archivo bootstrap.js, lo definimos y lo que hacemos es coger la variable de entorno LaravelEcoPort que definimos anteriormente y que tiene el puerto 6001. Bien, ¿para qué? Para cargar aquí la hoja de script socketioclient, bien, que es esta de aquí. Utilizando el host, el puerto y el pad, podemos comunicarnos con el cliente de socket para que nuestra aplicación funcione correctamente. Añadimos aquí también el jsapp.js, que es el archivo donde hemos definido la configuración del bootstrap.js para comunicar con LaravelEco. Y finalmente aquí tenemos el ID del usuario identificado actualmente. Puede ser que este usuario no esté identificado, así que tendríamos que hacer pruebas para saber si este usuario está identificado o no. Pero en cualquier caso, tenemos la conexión con el canal Public Message Channel. Date cuenta que empieza por public y que estamos conectando a un canal. Esto de public recuerda que lo hemos puesto nosotros. Lo puedes definir así y funcionaría perfectamente. Lo importante es que estamos ejecutando ListenMessageEvent, que es el evento que definimos en el evento Public Message. Bien, y cuando esto se ejecute, aquí vamos a tener el mensaje y lo vamos a meter justamente en este div. Para los canales privados, en lugar de Windows.eco.channel, Windows.eco.private y MessageChannel.yelid del usuario. Donde hacemos un Listen al MessageEvent que definimos también en este canal y en el ChatNotification, le ponemos el mensaje. Fíjate que aquí es un AlertDanger en rojo y aquí un AlertWarning. Bien, es la única diferencia. Con esto ya lo tenemos todo configurado en nuestro archivo Welcome. Y ahora simplemente nos faltaría venir al archivo web.php, al archivo de rutas, para añadir un par de rutas que se encarguen de ejecutar estos eventos. Fíjate que tenemos aquí la ruta GetChat y la ruta GetPrivateChat. Bien, canal público, canal privado. Emitimos Public Message, que es un evento, y emitimos Private Message donde le pasamos el usuario identificado actualmente. Sí, en cualquier caso hacemos un DD para mostrar un mensaje y lo que tiene que suceder es que cuando ejecutemos estas URLs, el usuario que esté conectado debe ver estos eventos. En este caso, como en la página de Welcome, solo al inicializar estamos conectados ya a los dos canales, vamos a poder ver los mensajes. Este de aquí no, porque esta información no va a estar definida, pero vamos a ver cómo hacerlo. Así que vamos a venir al navegador, vamos a venir al Register para poder registrarnos con un usuario, con el nombre Curso Desarrollo Web, eco arroba cursodesarrolloweb.es, y pulsamos en Register. Bien, nos dice, ok, no hemos ejecutado las migraciones, así que nos quedaba justamente esto. Así que vamos a venir al terminal, php, artisan, migrate, para crear la base de datos. Ahora sí, vamos a actualizar, reenviar, ahora sí se ha creado el usuario, vamos a venir a la raíz, aquí estamos, y vamos a revisar si tenemos algún error. Aquí en la consola veremos que de momento no tenemos ningún error, parece, todo parece que está funcionando. Aquí nos dice que nos ha encontrado el recurso, vamos a actualizar. Bueno, no hagamos mucho caso, está cargando correctamente el archivo a .js, y ahora tenemos la ruta que tenemos aquí, chat, y también la ruta private chat. Bien, si venimos, por ejemplo, a la ruta chat, veamos que aquí no tenemos ninguna información, y ejecutamos. Aquí aparece el mensaje, bien, conforme es un mensaje público. Si venimos a esta ruta de aquí, que es un mensaje privado, veremos que también aparece aquí. Bien, podemos enviar más mensajes si queremos, para ver que se procesan correctamente. Aquí se están ejecutando todos, los públicos y los mensajes, los públicos y los privados, mejor dicho. Y si venimos a las colas que se están procesando, veremos que aquí se están procesando todas las colas correctamente. Bien, así que tenemos todos los eventos que se están despachando, y toda la información se está ejecutando de una forma correcta. Aquí tenemos la autenticación, utilizando en este caso el sistema de broadcasting de Laravel, que nos ofrece para comunicar aplicaciones en tiempo real, conforme el usuario se ha identificado, para escuchar en el canal 1, que se ha unido al canal private message channel, y que está escuchando y recibiendo los eventos de los canales públicos y privados para este usuario. Bien, así que esto es todo lo que tenemos que saber para tener una pequeña introducción al Laravel Echo, utilizando Socket.io y Redis. Recuerda que si quieres seguir indagando y aprendiendo a trabajar con este tipo de aplicaciones, y bueno, yo te ayudaré encantado a que puedas seguir avanzando, tienes aquí más cursos. Aparte de este, que es el que hemos cubierto ahora, tendrás el de Support Chat, que es un chat de soporte, como el que tenemos en la plataforma, pero un poquito más complejo porque además añadimos emojis y también añadimos archivos, podemos subir archivos. También la configuración con Laravel Sanctum para cookies y para API tokens, una novedad del Laravel 7, y finalmente aplicaciones móviles en tiempo real con React Native. Así que nada, gracias por tu tiempo, espero que te haya gustado, y deja un comentario, dale like, suscríbete al canal, y visítame en Cursos Desarrollo Web. Un saludo.